En República Dominicana, se empieza a considerar al locutor como un profesional a partir del 18 de abril de 1938, cuando tras una publicación en la prensa se participó a las emisoras de radio, que para poder ejercer la profesión de locutor era necesario tomar un examen para obtener el diploma de la Dirección General de Radiocomunicaciones y Obras Públicas. El 18 de abril se realiza el primer examen de locutores, cuyo jurado lo integraba Manuel Emilio Nanita, Superintendente General de Comunicaciones, Ramón Saladín, Director del Servicio de Radiocomunicaciones, Andrés Cordero Puello, Guarionex Saladín y Mario Vallejo. En las primeras horas de la noche del 18 de abril de 1938, en la HIX, entonces calle José Trujillo Valdés, se reunió lo más selecto de la locución dominicana para comparecer al primer examen de locutores de República Dominicana. Hubo 40 aspirantes a locutores, 14 de Santo Domingo, 7 de Santiago, 3 de San Pedro de Macorís, 1 de La Vega, 1 de Samaná y 1 de Asua. Como resultado de este examen, resultaron las siguientes personas como locutores profesionales. ¡Fausto Donastor! Pedro Julio Santana, José Abraca, Horacio Pérez, Bienvenido Saladín, Julián Espinal Potenquín, Frank Hatton, Julio García Alardo, Rafael Pellerano, Expedi Pou, Ernesto Sixto Barboso, Baralio Pelicer, Puro Benítez, Raúl Betances, Miguel Saglul, Julio C. Limbal, Octaviano Santamaría, Generoso Sarnelli, Homero Hoppelman, Julio César Félix, Rafael Senior y Homero León Díaz.